Recibo mi cordial saludo, muy buenos días. La verdad que muy contento, muy alegre, siempre feliz de estar con todos ustedes. Un agradecimiento siempre muy especial a los amigos de las picanterías y restaurantes de Catacaos. Gracias a ellos estamos rescatando las picanterías, gracias a ellos estamos sacando adelante todo lo que es, todo el tema de la gastronomía aquí en Catacaos. Entonces, aquí en los presentes tenemos la sazón cataquense, el parquecito, la parcisa, la sazón de timaná, el parquecito cataquense. Tenemos el gancho azul, está la sazón de Mistura Cataquense, también está el amigo de sabor y sazón de la finca. Así es, siempre muy agradecidos por todos ustedes. La finalidad de hoy es resaltar para conocer los diferentes tipos y variedades de ceviche. Así es, nosotros muy contentos. Y bueno, es para todos ustedes, con mucho cariño, con mucho aprecio. Vamos a realzar, vamos a conocer, a brindar. Diferentes tipos de ceviche. Así es, muchas gracias.